Hola, hola mi gente, espero estén teniendo un lindo día. Shakira ha revelado información de la vida de Clara Chía que hasta ahora solo Piqué conocía, arrojando luz sobre su oscuro pasado. Desde que el exfutbolista y la catalana confirmaran su relación sentimental, de Clara Chía solo sabíamos que era catalana, de una buena familia que fue catalogada como la responsable de la separación. ¿Quieres saber cuál fue la reacción del catalán a lo que se dijo sobre su novia? Quédate hasta el final del video y no te perderás de nada. Antes de empezar, deja un like en el video para enviarle tu apoyo a Shakira y sus hijos en Miami. En el video de hoy te cuento la reacción de Piqué al pasado oscuro de su novia. Clara Chía es una joven española de 24 años de edad, quien estudió publicidad y relaciones públicas, quien se dio a conocer después de que se hiciera pública su relación sentimental con el exfutbolista Gerard Piqué en el 2022. En medio de la tormenta mediática desatada por la ruptura de Gerard Piqué con Shakira, un nuevo foco de atención se ha posado sobre la figura de Clara Chía Martí. El romance entre Gerard Piqué y Clara Chía se ha convertido en un imán para los medios, y cada detalle de sus vidas se ha convertido en el objeto de murmuros. La identidad de Martí ha sido objeto de especulación desde su revelación como la nueva compañera de Piqué, y aunque muchas incógnitas sobre su vida persisten, los medios internacionales han arrojado luz sobre un oscuro pasado que solo el futbolista conocía. Desde el año pasado, Clara Chía se ha convertido en el blanco de críticas, insultos y acoso por parte de los fanáticos de Shakira y de los mismos medios de comunicación por ser la supuesta responsable de la ruptura de la pareja. Por lo tanto, la catalana ha tenido que atravesar por presiones mediáticas y se cree que habría sufrido de ansiedad por el acoso de los paparazzi. Sin embargo, de no ser por la relación sentimental que ahora tiene Clara Chía con Piqué, nadie la conocería, y, solo hasta ahora, se desconocen muchos datos sobre su pasado y su historia antes de ser una de las mujeres más mencionadas en los medios de comunicación. A pesar de que la cara de Clara se volvió familiar para muchos el año pasado, su vida ha permanecido mayormente en la sombra. Sin embargo, entre cielo y tierra no hay nada oculto, y gracias a los esfuerzos de los medios de comunicación, detalles intrigantes sobre su pasado han salido a la superficie, dejando a muchos asombrados sobre todo por su trasfondo familiar. Según un medio español, la joven proviene de una familia acomodada de la élite catalana. Si bien su figura ha estado en el ojo público, su origen en este contexto socioeconómico no era conocido hasta ahora. Su infancia como hija única en un entorno de personas millonarias proporciona un trasfondo que arroja nueva luz sobre su trayectoria. Además, mientras estudiaba relaciones públicas en la Escuela Internacional de Protocolo de Barcelona, se ganaba la vida como mesera en un restaurante local. Sin embargo, uno de los aspectos más reveladores son las supuestas restricciones que le ponía su padre, que le prohibía entablar relaciones con individuos fuera de su círculo cercano, una medida que sus padres consideraban inapropiada para su estatus. Y eso no es nada. Además, se ha revelado que Clara Chiamarty y su familia eran supuestamente excluidos de ciertas zonas de Barcelona debido a que sus padres consideraban que esas áreas no estaban a la altura de su estatus. Ni la reina Isabel se atrevió a tanto, amigos. Definitivamente, esta chica no tiene nada que ver con la colombiana, que es una mujer de mundo, y eso era lo que odiaba tanto Piqué como su familia de ella. Todo lo contrario de Clara Chia, que es una catalana maja. Obviamente, esto ha hecho que muchos se pregunten sobre su origen y su relación con la clase social a la que pertenecía, la cual contradice lo que se había rumorado antes, que la consideraban parte de la clase media. A través de Twitter, la cuenta llamada Clahair Fans compartió un hilo en el que relató lo poco que se sabe de Clara Chia antes de conocer a Gerard Piqué, y dieron a conocer la historia real de la mujer que ahora es la protagonista de los titulares del mundo del entretenimiento. Clara Chia ha vivido toda la vida en la zona alta de Barcelona. Nació en una familia acomodada de la zona alta de Barcelona. Su infancia y adolescencia la pasó en un piso de 90 metros, aseguran, y trabajó de camarera mientras estudiaba la carrera universitaria, dice uno de los trinos de la cuenta de Twitter mencionada, basándose en información obtenida por OK Diario, de una fuente cercana a la catalana. También se conoció que Clara Chia era una estudiante de Relaciones Públicas de la Escuela Internacional de Protocolo, una de las universidades más prestigiosas de Europa en esa área, y pagaría al menos 4.500 dólares por semestre, según revelaron medios españoles. Por su parte, el diario español Look señaló que sobre los padres de la catalana son personas reconocidas por su labor en el área de derecho. De esta manera, se confirmó que Clara Chia y su familia siempre pertenecieron a la clase alta de Barcelona. Sus progenitores están bien situados, sobre todo su padre, Luis Chia Puig, un reputado abogado de Barcelona especializado en divorcios y derecho matrimonial. Tiene más de 30 años de experiencia como jurista, y un despacho en Upper Diagonal, en la travesía de Gracia. Se trata de la zona más glamurosa del momento en la ciudad condal, y hay quien la interpreta como una frontera entre la alta sociedad y el resto de la población, dice el medio de comunicación mencionado. En el mismo artículo revelado por el medio Spalo, y en el que revelaron el hilo de Twitter, se dice que Clara Chia era una mujer reservada, que no se relacionaba con cualquier persona y trabajaba por gusto propio, pues no necesitaba hacerlo por su estatus y prestigio de sus padres. Clara Chia se mueve en un entorno que es muy discreto, cerrado, y no se relaciona con nadie de fuera. Es un barrio en el que la gente que vive en él no pertenece a Barcelona, sino que hacen vida ahí. Es como si les diera miedo. A Plaza Cataluña no van, tampoco a la Rambla. Escribió OK Diario, teniendo en cuenta la fuente cercana a Clara. De la misma manera, revelaron cuáles eran los lugares que más frecuentaba Clara Chia, especialmente el bar en el que habría conocido a Gerard Piqué, en donde habrían comenzado su historia amorosa. La Jet Set barcelonesa se suele reunir en los aledaños de la calle Toussaint, la zona barcelonesa moderna por antonomasia. Curiosamente, es ahí donde se ubica el cóctel Bar La Traviesa, escenario testigo de los primeros compases del amor entre Piqué y Clara Chia, afirmaron. Bueno, no le sirvió de mucho cuidar tanto a su Clarita, porque quedó como la quita maridos del año. Por otra parte, la parejita recientemente fue blanco de predicciones de un reconocido vidente, quien leyó las cartas y soltó un inesperado resultado, el cual exponía a la joven de 24 años dentro de esta unión. El experto comentó un poco sobre las dinámicas de la pareja y lanzó afirmaciones sobre planes que tendría la relacionista pública. De acuerdo con lo que comentó People en Español, en conversación con el niño prodigio, se logró saber que, posiblemente Clara Chia, atravesará una época complicada y tediosa dentro de su relación con el exfutbolista, al punto de que no sabrá cómo reaccionar a los sucesos que aparecerán en el camino. La lectura de cartas se compaginaba con las predicciones del pasado, las cuales aseguraban que la relacionista pública tenía un secreto oscuro que se conocería en algún momento. En el diálogo con el experto, se logró escuchar, de nuevo, la afirmación de que Piqué no estaba del todo enamorado de la joven, pues se podría decir que en algún instante se cansaría y tendría una nueva persona. Lo mismo que hizo con Shaq. Yo siempre lo he visto a él en un compromiso con ella, algo como que no puede dejarla. No siento que aquí hay amor, no siento que él esté enamorado de ella. Incluso, se van a acordar de mí. Vamos a conocer otra amante porque no lo veo a él solo. Puntualizó al inicio. Eso también se llama karma, amigos. Pero bueno, continuemos. El astrólogo aseguró que lo que venía para la catalana no era del todo positivo, pues se enfrentaría momentos de problemas y afecciones emocionales más de los que ya ha tenido. Clara Chia va a pasar mucho problema, muchas contrariedades, pero ella sí se ve muy enamorada de él. Afirmó y agregó, Piqué tiene eso muy fuerte, que las mujeres son las que se enamoran de él. Él disfruta el momento, se ve enamorado, ilusionado, pero puede llegar un día en el que se monta un autobús y dice, no más. El niño prodigio fue contundente con la lectura de las cartas y soltó una inquietante predicción, la cual hablaba de los planes de la española con el exfutbolista. El experto aseguró que la mujer estaba buscando quedar en embarazo y esta decisión cambiaría por completo su vida. Sin embargo, el camino no sería nada fácil, pues tendría que someterse a tratamientos por supuestos problemas de salud con su matriz. Una vez solucionado esto, Clara Chia querría ser madre de un hijo de Piqué, teniendo en cuenta sus constantes planes serios a futuro. Ahora mismo ella se encuentra indecisa, sale con ese deseo de salir embarazada, ella va a hacer todo lo posible por salir en embarazo. Ella tiene una complicación, dice el espíritu, que hará que tenga que operarse por algo en la matriz, tendrá que estar en un tratamiento, comentó el astrólogo. Ella quiere un hijo de ese hombre, agregó, apuntando a cuáles serían los pasos que daría la joven en el próximo tiempo. No le deseamos el mal a nadie, pero el karma tarde o temprano llega amigos, y eso es justo lo que podría pasarle a Clara. Ya hemos llegado al final del video, ahora continúa con los videos recomendados que te estamos enseñando en la pantalla. Suscríbete a nuestro canal para que tengas suerte en todo lo que hagas, y recuerda darle like. Hasta un próximo video.